Y va saliendo el conjunto de torques por intermedio de Orihuela La abre por izquierda para el campo de regla, tirá acá por amigo Y queda buscando para que el sector de ser futurista ceja A ver que el argentino te ataca para arrancar velocidad y se va Y mirá que bien que la hizo Juan Bautista Intenta Juan Bautista en el área de la pie de Guerrero, también la pide de Ceballos Hace la diagonal, la toca de primera para Allende Mirá que pasa, Barba es un corazo El tipo de regla es un corazo y está ¡Gol! ¡Gol! Lazo de torques, una jugada extraordinaria sobre el sector izquierdo A puro toque torques, a puro toque el ciudadano Como en la pizarra, para acá, para allá, para acá, para allá Y apareció el mago de 100 en la premia, Nico Saúl Apareció el Harry Potter Que puso la varita mágica para meter un pase bárbaro Y para que Lucas Morales, en área chica Solamente tenga que empujarla a las machas Y ahora, y ahora torques A los 17 minutos con 40 de este primer tiempo En los pies de Lucas Morales En una tarde de sábado Por el tren fantasma para el defensor Ahora torques de 1-0 ¡Lulú, lulú, lulú, lulú! Lulú como las gallinitas Para conquistar los corazones de torques Fútbol a la cero y sombra llegando a todo el país y el mundo Pero qué jugada bárbara la de Juan Bautista Cejas Por la izquierda Piló un par de jugadores Se amacó para izquierda, para derecha Terminó configurando una jugada tremenda Para que aparezca Morales Y solo la empujara suave Junto al poste izquierdo del arquero Imposible, gana torques Que jugaba un poquito más aquí en el Francini Y se pone en ventaja a los 20 minutos Gran jugada colectiva del equipo ciudadano Por banda izquierda La hizo toda Juan Bautista Ceja Se metió dentro del área lateral por izquierda Lucas Morales Y con una gran definición Nada que hacer para Matías Dufur Coloca el primero para Montevideo City Torque Nuevamente errores defensivos En la zona defensiva de Defensor Sporting Las 30 También desayaba Kevin Le pega el arco ¡Ay! ¡Tinaglini! ¡Tinaglini! ¡Francisco Tinaglini! Como se tiraba en aquella noche Que desaparecía en velocidad El pato Darwin Recuerda usted, claro Voló notablemente Tiraglini para enviarla al córner Extraordinario remate Extraordinario de un arquero Fantástico Los dos chapó ¡Corre por el defensor! Una bomba de Kevin Mendes Notable de arquero Si no estaba el empate de Violeta Y alientan los Violetas Que buscan de arriba 37 con 44 Los flashes prendidos Aunque ese día El centro del primer paro Y cabezas ¡Ahí está! ¡Gol! ¡Defensor! ¡Defensor Francisco Barria! El centro del primer paro La despudo conectarla de cabeza Y apareció en el área chica Francisco Que con pierna derecha La tuvo que empujar Sobre el parante surdo Del arquero Tiraglini Les dije en la juega anterior Había aroma Gol que quizá no tenía tanto Tanto fliegue Como el buen perfume Pero bueno Era un buen perfume Por lo menos para arometrizar El estadio de Francini Para arometrizar De gol A los incas De defensor Que se prenden fuego En la tarde de sábado Una tarde calurosa Pero de emoción Para los Violetas Que empatan el partido En 38 con 35 Perfuma la tarde Francisco Barria Para el defensor Fútbol a sol y sombra Llegando a todo el país Y el mundo Remonta una cometa violeta Aquí en el parque de Rodol Lo buscaba defensor Desde lo anímico Desde el empuje Y desde el corazón De un equipo que no jugaba bien Notable del centro De Kevin Méndez Aparece Barrios Falla la defensa de Torque Que no responde bien En la incidencia Empató Violeta Se pone cada vez más bueno El partido aquí En el parque de Rodol En el momento justo Empata defensor Sporting Decíamos Pelota quieta A favor de defensor Era un peligro Contra el arco de Tinaglini Apareció el volante Barrios Dentro del área chica Para empatar el partido En el momento justo Cuando ya se está haciendo El primer tiempo Empata la Violeta Aquí en parque de Rodol La torna Para Torque La verdad Que está preciosa la tarde Precioso el partido Y reiteramos en un rato El intermedio La previa Con Rodrigo Ruiz De lo que será El viernes periódico En el centenario El atago Tierra Comenta El raza Vaniel de Cana Nadie Ordóñez Trabajadas Que también Lea Hernández Como siempre La producción De Marito Bulgarelli El centro de Salaria Busca el cabezazo Y está Gol El guerrero El guerrero Que saca la escopeta Que saca la metralleta Y dispara Golos hacia el arco Del arquero defensor Senta el primer palo Solo Cabeció Guerrero Y la pelota lentamente Se fue colgando Suba el ángulo superior izquierdo Del método For para que Torque A los 42 con 20 De este primer tiempo Cuando se endulzaban Los hinchas Violeta Bueno Agri dulce la tarde Para Violeta dulce Y salado Todo lo que usted desee Para el equipo de Torque Porque Guerrero Saca disparos Disparos Sobre el arco defensor Disparo la tarde Para que Torque Gane 2 a 1 Fundo a la cerisombra Llegando a todo el país Y el mundo Bueno Con lo que había luchado El equipo Violeta Para llegar al empate Llega al centro Al área Sebastián Guerrero Saltó más alto Que todos En las azoteas Que quedó De la defensa Defensor Que se durmió Una siesta Bárbara Y Torque Inmediatamente Después del empate Entra el segundo Y se pone Otra vez en ventaja El ciudadano Quizás en el mejor momento Del equipo Violeta Viene el segundo gol De Montevideo City Torque Guerrero Un delantero Que no es tan alto No es un jugador Que tenga gran porte físico Apareció dentro del área Para cabecear Tras el tiro de esquina Marca el 2 a 1 Para el equipo ciudadano Que va a buscar al tercero Bien aguantame que va Y pisará el estado Palacio Va para el centro Y está Gol 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 Del equipo ciudadano Una linda contra Por derecha Apareció Tiago Palacio Que enganchó Que pisó el área Que lo vio por adentro Al chileno Allende Solamente le sirvió El balón Y el trasandino Con la varita mágica Solamente tuvo que hacer Su magia Y dijo Abra cadabra Y sabe que eso En Harry Potter Es matar el partido Matar a los rivales Lo cierto Que ahora En su abra cadabra De Allende Acaba de liquidar El partido Para el defensor Que le atorque Por 3 a 1 El chileno Allende Y su abra cadabra En la tarde de Frensini Fútbol a la zona y sombra Llegando a todo el país Y el mundo Bueno una pilada bárbara De Tiago Palacio Por la derecha Que dejó un surco Que se llevó A toda la defensa Defensor La metió al medio Y Allende No perdonó Liquidó el partido Lo merecía hace rato Torque Le estaba costando Una barbaridad Justicia Aquí en el Francini Gana Torque 3 a 1 Lo que no hizo Siri Lo termina haciendo Tiago Palacio Su gran asistencia Hacia el medio Para que Allende Marque el tercero Y sentencia del partido Nuevamente recibe Tres goles Aquí en el Francini Defensor Sporting La Frensini La Frensini La Frensini La Frensini Gracias.